Espacio Teatral Canin abrió sus puertas para niños y jóvenes esta vez, para que puedan tener un lugar donde crear y dejar volar su imaginación. Mi nombre es Diego Axelrad y soy el coordinador general del Espacio Teatral Canin. El Espacio Teatral Canin es un espacio nuevo que estamos lanzando ahora y nuestra intención es tener una propuesta alternativa teatral en la zona. Hemos arrancado ya hace un año y medio casi con talleres de juegos teatrales para adultos. Este año hemos sumado un taller nuevo que es el de montaje y ahora para la segunda mitad del año estamos arrancando con lo que va a ser la Escuela de Teatro de Canin. Se trata de cursos para niños y para adolescentes. Este año arrancamos con chicos de 6 años hasta chicos de 17 años. Nuestra propuesta intenta ser algo más que solamente talleres. Lo que buscamos es ser lo que se dice propiamente una escuela donde el chico pueda tener un viaje pedagógico teatral a lo largo de todo su paso por nuestra institución y que al egresar a los 17 años ya sea quiera seguir estudiando vaya Luna, vaya Alemado, vaya donde vaya y pueda ser una persona que tiene experiencia en diferentes técnicas, en diferentes cuestiones respecto a lo teatral y con experiencia escénica también. Y si terminado los cursos no quiere seguir haciendo teatro, bueno, ya en algún futuro que le sirva para el trabajo que decida seguir, para la carrera que decida seguir. El teatro para todos los seres humanos es un gran espacio de expresión, ¿verdad? Expresión personal. Dentro de esa expresión el niño comienza a desarrollar, a encontrar su propia identidad, su propia manera de ser y cómo es él en un grupo. Entonces también ayuda como agente socializador. Entonces el niño empieza a descubrir cuáles son sus capacidades, cuáles son sus potencialidades y qué es lo que puede aportar él en el grupo. Y entonces la cuestión grupal empieza a tener diálogo con el individuo y ahí en ese diálogo empieza el desarrollo del niño, ¿no? Eso en cuanto a las cuestiones más pedagógicas, si queremos decirle. Después el desarrollo de la creatividad, encontrar un lugar donde el chico puede expresarse, los adolescentes, donde la voz joven tiene lugar y ellos pueden hablar de los temas que a ellos les interesa, del modo que a ellos les interesa. Lo que tiene el teatro es que es muy amplio. Me animo a decir que es infinito en cuanto a posibilidades. Entonces, como el joven puede encontrar su espacio, su espacio de expresión, su lugar para poder ser, ser como quiera ser y que eso esté bien. Y en esa situación donde está bien ser como uno quiere ser o como uno es en realidad, es recién a partir de ese entendimiento personal que el actor puede encarar recién ahí un personaje. Y esto es algo que está muy bueno de entender. Muchas veces creemos que el actuar es hacer de, ¿no es cierto? O inventar o partir de algo que no soy. Y eso está bueno ponerlo en duda porque realmente nunca voy a ser alguien que no soy. Yo como actor lo que necesito es conocerme en profundidad para poder ampliar mi espectro de acción y de reacción y después a la hora de tener un personaje elegir dentro de ese amplio espectro cuáles son las acciones y cuáles son las reacciones. Pero no es algo que es ajeno a mí. Siempre nace de mí. Y ahí está, hay algo súper rico en el teatro. En lo que pide el teatro de conocerse a sí mismo. Y un poco la escuela de teatro que estamos trayendo busca eso. No armar personajes o cosas ajenas a nosotros sino encontrarnos a nosotros mismos nuestro desarrollo para a partir de nosotros encontrar nuestro propio teatro, básicamente. Son todos bienvenidos a sumarse al espacio Teatral Canin un espacio nuevo, un lugar de creatividad y de crecimiento personal. ¡Suscríbete al canal!